Con mucha satisfacción y complacido por todo lo que ha durado la agrupación, así se encuentra Carlos Valverde, quien fue el primer presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Villaligia en Pérez Celedón. El dirigente fue uno de los homenajeados durante la celebración de los 30 años de la organización. Valverde dijo que al inicio lucharon mucho para crear la asociación, pues había varios proyectos que se tenían que concretar. Todo se originó porque siempre existían problemas en la comunidad de caminos principalmente, problemas de los buses y también había una necesidad de una escuela aquí en la finca municipal que ahora se llama La Aurora, en ese tiempo todo se llamaba como finca municipal. Entonces empezó un grupo de compañeros a tratar de hacer una asociación de desarrollo, no obstante, digamos, Dinadeco nos puso primero como a prueba, nos puso un año de comité pro asociación para ver si de verdad la comunidad tenía un nivel de reacción. Detalló que en 1984 se creó en primera instancia un comité pro asociación y un año posterior se dio la fundación de la misma. Cuando nosotros nos conformamos sí teníamos algunos comités porque la asociación abarcaba desde Los Pinos hasta el Imbu Las Rosas. Entonces en Los Pinos había un comité, había otro en la finca municipal y había uno en el Imbu Las Rosas y así empezamos, ¿verdad? Con una junta directiva y comités de apoyo que siempre han existido. Valverde solo estuvo un periodo en la agrupación, pues por motivos de trabajo tuvo que desplazarse fuera del cantón generaleño. Ahora regresó y afirma que le tiene mucho cariño a la comunidad. Ahora ya tengo nueve años de que regresé al pueblo, no obstante, ya no vivo aquí en Villaligia, vivo en Los Urdes, pero siempre mi mente me traiciona y cuando me preguntan dónde vive usted, yo digo que en Villaligia, ¿verdad? Porque siempre guardo un cariño especial por esta comunidad. El primer presidente de la asociación dijo sentirse muy complacido por todo lo que la organización ha alcanzado.